Bueno señores, tengo aquí a un artista de Guaricano, un nuevo talento prácticamente, pero ya este muchacho lleva aproximadamente un tiempito ya en la música joseando, de verdad joseando. Señores, vamos a darle la bienvenida a Andri La Melodía Urbana. ¿Qué es lo que es mi hermano? Gigi, todo bien, todo bien, tranquilo hermano mío, gracias por la invitación. Bienvenido a Luica TV Oficial. Estamos aquí mi gente, Luica TV Oficial, a darle la verdadera luz de los verdaderos proyectos a la gente. Andri, para esas personas que tal vez no te conocen, háblale un poquito de tu proyecto musical a esas personas, de dónde tú vienes, cómo tú te introduces a la música urbana, también sabemos que tú haces otros ritmos que no son urbanos. Es así, es así. Bueno mi gente, mi nombre es Andri La Melodía Urbana, más de Guaricano City. Y me introduzco en esto de la música, ya que desde pequeño me gustaba lo que era el canto y bailar y eso. Entonces, introduzco a lo que es la música urbana, vi a mi amigo, mi difunto amigo Cibola Esencia, quien tenía un mini estudio en su casa y me llevó, comenzamos a improvisar ahí y ahí fluyó todo lo que me gustaba sobre la música y llevamos prácticamente 10 años y pico trabajando. Oye, 10 años ya. Y pico. Prácticamente ya es una carrera. Es así. Eso es una carrera musical. Y Andri, en tu barrio guaricano, de donde somos, ¿cuáles han sido los percances que tú has visto en el barrio? O sea, a nivel de que apoyo, de que la gente no apoya el nuevo talento. Explícame eso, por favor. Es difícil. Es difícil para el nuevo talento. No tan solo en el barrio mío guaricano, sino en cada barrio. Para el nuevo talento es muy difícil introducirse en lo que es el medio. Pero, ¿qué pasa? Yo no es que he tenido el apoyo máximo, como se podría decir, pero ya la gente me ve como lo que es un artista real, ¿tú me entiendes? Porque yo he hecho mi trabajo para eso. Yo tengo varios años enfocado en lo que es eso. En todos los concursos estoy juzgando en todos los lados para que todo el mundo me conozca. Pero todavía no he tenido, digamos que la suerte de que el público me acoja así, como de lleno. Como se puede decir, como el gusto popular de alguna persona allá en el barrio, ¿tú me entiendes? Ok. Háblame de tu infancia. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue? Mi infancia fue una buena infancia. Un niño bueno, como se puede decir. ¿En serio? Sí, un niño bueno, obediente, deportista. Bien. Todo el deporte estaba. Siempre en cosas buenas. ¿Qué disciplina tú hacías? Yo fui boxeador. Ok. Jugué muchas pelotas, pero me destaque más en lo que era el boxeo y por ahí me fui. Ok. ¿Y cómo tú entras a la música urbana? Bueno, yo entré a la música urbana así de lleno, luego de toparme con mi hermano Chapeán dos récords. Chapeán dos récords me llevó mi tío que se llama Chulo. Chulo cuarenta me llevó uno de Chapeán. Mira ese muchacho tiene talento, sobrino mío. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ahí Chapeán me abrió los ojos, en verdad me ojo, tú tienes talento. Comenzamos a hacer música. No cuajamos, como tú estás diciendo, en el barrio porque a veces como que eso se mantiene como en un mismo círculo. Sí, como que se ve algo rutinario. ¿Me entiendes? Entonces seguimos trabajando, hicimos un par de proyectos hasta que decidí por trabajar con DJ Nene. DJ Nene. No, ahí fue que hubo una buena química con DJ Nene. Estábamos haciendo temas buenísimos. ¿Cómo tú conoces a DJ Nene? A DJ Nene yo lo conozco, uff, que de niño, porque DJ Nene no bregaba con música. DJ Nene comenzó a bregar con música no hace mucho. Ok. Yo entiendo, él comenzó a pullar y vaina y yo iba allá. Oye, yo dije que decirle, yo dije que orientalo, hazlo así, hazlo así, oye. Y yo que no se brega con vaina de ese día. Y nada, ahí fluyendo, nene, nene, oye ese tipo, es un cabrón, ese tipo tiene un cerebro, mira. Aprendió rapidísimo. Nene, nene muy creativo. Oye, aprendió rapidísimo y en una ocasión dijimos, vamos a grabar. Y él me dijo, vamos a grabar un reggaetón. Y yo le dije, ¿un reggaetón? Me dijo, sí, vamos a hacer un reggaetón. Y nos pusimos a apoyar, apoyar y hasta el sol de hoy, eso hace como dos años y pico o tres. Y yo creo que ese es mi mejor tema todavía, hasta ahora. ¿Pero cuál es ese tema? Se llama Loca Conmigo. Loca Conmigo, bien. Cuando ella no me ve, me comienza a llamar. Ese tema le gustaba a mucha gente. Claro, es que tú tienes, por eso fue que dije que tú, antes de hacer música urbana, tú hacías otro ritmo. Otro ritmo. Yo cantaba balada. Tú cantabas balada, tú cantabas renví. Así es. Y pero, ¿por qué haces ese crossover? Ese giro, 360 grados. Sí. Me voy a lo que es la música urbana, ya que es la música de momento, la que está en su momento. Y también tú sabes que lo que es la balada, eso es algo demasiado caro. Sí, sí. Algo demasiado caro para un chamaquito que no tiene ayuda de nadie, simplemente ayuda de un productor, por eso puede decir así. Sí, entonces lo que es hacer una balada y hacer un dembow, uno viene así. ¿Como que no sale igual? No, no sale igual porque en un dembow es un tiquitán, tiquitán y vamos a darle. Sí, un par de mezclas ya. Pero la balada hay que dedicarle tiempo. Producirla. Producir. Materializar. Materializar todos los músicos. Hay que pagarle aparte. Dime tú de dónde yo le voy a pagar a todos sus músicos. Ahora, una pregunta. ¿Cómo tú te llevas con tus colegas en el barrio? Gracias a Dios, yo me llevo bien con todo. No tengo ningún tipo de inconveniente con ninguno hasta ahora. O que yo sepa, porque tú sabes cómo es, a veces a uno no le cae bien a todo el mundo también. Pero hasta ahora no tengo ningún tipo de inconveniente con ninguno. Bueno, aquí tengo que en el 2016 fuiste participante de Reality Urbano llamado Róbate el Show. Háblame de esa experiencia. Así es, así es. Esa fue una experiencia inolvidable para mí. Esa plataforma me abrió la puerta. Yo pude conocer mucha gente. Tú me entiendes. Y a que la misma gente, como te dije, en el barrio, me tomara en cuenta como un artista de verdad. Tú me entiendes. Que vean que lo mío no era de hobby. Que lo mío es para darle hasta que Dios quiera y Dios me ayude. Tú me entiendes. ¿En qué lugar quedaste en ese Reality? Bueno, en ese Reality yo gané en primer lugar, ya que éramos un aproximado de 200 jóvenes. ¿200? 200 y pico de muchachos. ¿Pero tú fuiste agraciado? Sí, pero no obstante, no solo fui yo. Porque si te digo que solo fui yo, hubo un cuatruple empate. Fuimos cuatro que ganamos. Ay, mi madre. La producción no pudo decidirse por uno de los cuatro. Y ya tú sabes. Ay, santo. Tuvieron que premiarnos los cuatro, los mismos premios que tenían para el primer lugar, ¿no? Hicieron un tema con Nico, un video producido por Stevie Nois, el hijo de Josh Esteban. Muy bueno ese muchacho, trabaja muy bien y me trató muy bien. No dieron el flow, una moña en flow. Claro, ese mil pesos en pinta. Ah, pero está bien. Claro, y promoción en la emisora, que ahí el tema mío loca conmigo corrió bien y la gente le gustaba mucho. Ahora, ¿qué tú piensas de esos concursos que están buscando de qué talento y al final como que eso no da resultado? O sea, que es como vender una publicidad muy bonita del show, pero cuando ya tienen a un participante elegido, como que no le dan el trabajo. Es así, es así. A veces mayormente lo hacen por rating y eso, ¿tú me entiendes? Sí. Pero que como quiera el nuevo talento no tiene que llevarse de eso, lo que hay que hacer es su diligencia. O sea, porque ahí lo puede conocer alguien, ¿tú me entiendes? Uno puede darse con la suerte de que te escuche un productor duro o un buen inversionista y le guste tu proyecto y te puede ayudar. No, claro, claro, es así. Que eso es lo que uno busca. Y también que aquí en República Dominicana, o sea, no se ven esa gran plataforma de lo que es Casa Disquera. Así es. Que en otros países, por eso es que mucha gente dice que los boricuas nos llevan cien mil años luz. Así es. Porque ya la plataforma de ellos es más grande, o sea, y también tienen talento, también tienen una organización muy fuerte. Entonces, háblame de Rey Urbano, de este reality también que participaste ahí. Ah, Rey Urbano, ahí ese fue en de extremo a extremo. Bueno, yo fui uno de los últimos finalistas, yo quedé en cuarto lugar. Ah, pero bien. Mucho también, ahí eran muchos muchachos. Y eso era sábado tras sábado, ya tú sabes, eliminando ahí. Pero bien. Nada, gracias a Dios ahí también fue una plataforma que me vio la puerta. En cuanto a la gente de mi barrio que me vieron y eso, ¿tú me entiendes? Mira, André, a mí me mandaron un chisme. Sí. Qué chisme, dale. Porque yo le tiré para la gente que te iba a hacer una entrevista hoy. Entonces, quiero saber quién es Salomón Quín. ¿Salomón Quín? Sí. Ese es mi cuñado. ¿Tu cuñado? Claro. El que sabe de boceo, ¿sabe quién es Salomón Quínola? Claro. ¿Sabe quién es? Champion of the World. Ahora bien, ¿por qué carajo tu cuñado no te ayuda? O sea, a invertirte o a ayudarte. Bueno, quizá en este momento él no esté en eso, lo que es la música, tú sabes que es lo que está en su bolseo y eso. Pero dime tú qué se pasa. Sabemos que Salomón Quín ganó el título mundial. Creo que fue en Japón, sí, en Japón, y vino con un dinerito cómodo, pero también él tiene muchas relaciones, muchas relaciones que puede conectarte a lo que tú estás haciendo con tu proyecto musical. Sí, es así, es así, pero quizás son personas que tienen poco tiempo y eso, ¿tú me entiendes? Sí. Entonces, a veces debemos entenderlo. Atención Salomón Quín, ayúdese muchacho, por favor. Andri tiene talento, Andri tiene talento, de verdad que sí. Es uno de los talentos de Huaricano que se le ve una visión, una visión de proyección internacional también, porque lo que tú haces no es prácticamente lo del montón. No, no, yo trato de ser diferente siempre. Claro, tipo que canta, entona, hace unos coros durísimos. Entonces, el tipo hay que ayudarlo. Gracias. Entonces, Salomón Quín, atención, entra a mi canal, suscríbete y ve la entrevista, por favor. Andri, entonces, háblame de cómo tú inicias, o sea, o cuál fue tu primera canción cuando ya tú entraste a lo que fue este área de la música urbana. Mi primera canción, mi primer tema, el que yo grabé, mi primer tema yo lo grabé con mi amigo difunto Sibao. Sibao, sí, que Dios lo tenga en gloria. Que Dios lo tenga en gloria, hicimos lo que era un rap, un rap que se llamaba Tostado del Cajaco. Ya tú sabes, Tostado del Cajaco. Tostado, estaban Tostado ustedes. Sí, y no obstante eso, sino que le hicimos el remis, lo hicimos en Dembow. Y el tema se gustó en el barrio, y un boom, en el barrio entero. Y después tuvimos que hacer el remis con Lolo en el micrófono. Pero bien. Le hicimos el remis con Lolo en el micrófono, el tema corrió bien, pero... No hubo ayuda. No hubo ayuda, lo mismo de siempre. ¿En qué género tú te sientes más cómodo? Me siento más cómodo cantándole a la mujer. ¿Pero en qué género, en qué género? La recetón, vaina, trap. Ok. Vemos que tú entonas muy bien el trap. Así es. De verdad que sí. Y eso, que yo no quería hacer trap. ¿Por qué? Porque yo decía que yo no sabía, ya me he bregado con eso. y nene me hizo hacer un traga a la mala a la mala me dijo oye eso es lo que está eso es lo que hay que hacer vamos a hacer un traga yo le dije compadre no me pongas a bregar con eso que yo no se hace eso un muchacho me hizo una pista y él con los tres tiempos pa, pa, pa toca, toca, toca pa, pa y muchacho hicimos un traga y le seguiste el juego hice una vaina que se llama loca conmigo que después de ahí yo le quería cantar otra vaina ay mi madre ya tú sabes que artista te te inspira de aquí o como sea de donde sea bueno de aquí secreto ¿por qué? me inspira porque él tiene prácticamente tiene el mismo toque que yo al hacer música tú me entiendes ya sea vocal o lirical porque yo también rapeo o sea yo también rapeo sí, sí y canto en tonaí y vaina y por su forma también tú me entiendes porque es una persona muy atenta con los demás ok es muy humilde el muchacho ¿y quién de fuera? ¿de fuera? sí tú no me lo vas a creer la moraz ¿quién? la moraz Austin Austin la moraz sí me gusta me gusta lo de Arcángel porque Arcángel es una persona muy directa si él siente algo de una persona se lo dice ya ¿tú me entiendes? pero a nivel musical también me encantan las canciones de Arcángel desde quiero llevarte para allá ok ¿con qué artista te gustaría hacer una colaboración de aquí del patio? que tú dirías bueno yo encajo con Gentigueres con mi favorito secreto con secreto con secreto secreto ¿y qué opinión te merece a que vemos que el alfa está llevando este movimiento este movimiento a otro nivel a otro nivel ayer lo vimos que estaba en la alfombra de los birbol la tienda entonces dime ¿qué tú piensas sobre eso? oye el tipo es una bestia y en verdad yo me siento muy feliz de que el alfa esté haciendo eso no tanto eso le sirve para para los que ya están posicionados en el movimiento urbano dominicano sino también como para los nuevos talentos tú me entiendes que esa gente que son de fuera tú me entiendes que quizás buscando buscando el alfa se topen con el lápiz con toda esa gente tú me entiendes y quizás de un rebalón una chepa caigan donde andre la melodía urbana y quizás no claro claro así que debe de ser ahora bien porque o dame tu opinión de cómo debería de actualizarse el movimiento urbano en república dominicana porque todo el mundo está como por su lado dicen que hay unión pero no se ve la unión entonces chamaquito como tú que tienen un talento enorme como que no se le da ese apoyo entonces cuál sería tu opinión sobre eso mi opinión sería es que los artistas de aquí tienen que ser un poco más sinceros o sea tienen que ser un poco más reales porque ellos dicen que son reales pero de boca tú me entiendes lo que pasa es que aquí todo el mundo quiere ser el número uno y no siempre eso basta ser el número uno no y también que quieren atropellar la carrera de los demás porque mira el alfa el alfa el número uno pero el alfa no quiso el alfa no quiso decir que ya voy a ser el número uno y entregándoselo a la gente yo soy el número uno fue la gente que dijo el jefe del movimiento no me entiendo cuando estaban hablando digo no que quién sería el líder el alfa no pidió eso pero lamentablemente él está trabajando bien claro él está haciendo la cosa bien y todo el mundo tiene que darse él tiene que entender de que él es el número uno ahora mismo y es lo que yo lo que yo decía también de este muchacho de Bulín que mucha gente me decía a mí yo mismo en el barrio discutía que me decían no que ese tipo era un artista que ese tipo era un pedodía le dije señores él hace chiste y todo pero él canta bien tú me entiendes y en un cierto momento él estaba en baja y quizá mucha gente dijo a ver que yo lo dije que no que era de momento pero mira Bulín resurgió de nuevo como era de Feni no claro y ahora mismo está matando Bulín el detalle es que hay que renovarse claro y hay que confiar hay que confiar y hay que seguir tirando para adelante es así uno tiene que confiar en los demás y nunca subliminar o minimizar a nadie háblame de tu tema promocional bueno ahora mismo estoy promocionando un tema que se llama es un trap se llama sorry sorry es mi tema más reciente aproximadamente tiene una semana que lo subí a mi canal de YouTube invito a la gente a que entre a YouTube y escriba Andrea La Melodía Urbana y busque mi tema promocional que se llama sorry próximamente estaremos rodando el video para completar el trabajo y hacer algo mejor ok chévere chévere que consejo tú le das a esos nuevos talentos también que están surgiendo de diferentes barriadas a que mantengan se mantengan firmes en esta en esta carrera es así a los nuevos talentos al igual que yo lo más que yo le puedo decir es que no desistan porque el truco de esto no está en que tú seas bueno o que tú tengas relaciones o que tú tengas dinero el truco está en la persistencia cuando usted cree algo usted cree que tiene que enfocarse en eso y en eso en eso en eso en eso hasta que usted lo logre porque lo que uno se dispone uno lo puede lograr y yo sé que algún día algún día quizá cuando yo menos me lo esté esperando yo voy a lograr mi cometido porque yo estoy puesto para los míos un tema mío que tengo por ahí voy a mostrar en el video si Dios quiere pronto que se haya puesto para los míos amén que bueno hermano de verdad que te agradezco que sacara un tiempito para venir aquí a hacer esta entrevista en Luica TV oficial mantengan señores la sintonía aquí en mi canal de YouTube suscríbete da la campanita y ve esta entrevista de este talento de Guaricano y apóyalo síguelo en su canal de YouTube André La Melodía Urbana número de contrataciones André si tú quieres darlos así mismo mi gente me pueden también seguir en Instagram como arroba André La Melodía Oficial en Facebook André La Melodía Urbana y para contrataciones el número es 829 886 5530 ahí se comunican con mi hermano Manny y el amigo productor y de todo DJ Nene activo esto fue la entrevista con mi hermano André La Melodía aquí en Luica TV oficial y 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